Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vengo con el análisis de lo que fue el Real Zaragoza 1, Málaga Club de Fútbol 1. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y nuevo empate del Real Zaragoza, esta vez en casa contra el Málaga, que llegaba a la Romareda como colista de la Liga Smart Bank, en un partido que se puso muy pronto de cara para los intereses zaragozanos, con esa expulsión tan temprana del lateral izquierdo Javi Jiménez. Por cierto, aquí quiero aclarar una cosa y es que yo en la previa dije que el Málaga tenía buenos futbolistas en la Liga Smart Bank, no que este año estuviesen rindiendo a buen nivel, ¿vale? Porque he visto algún comentario que ha puesto Javi Jiménez está jugando muy mal, Febas está jugando muy mal, ¿vale? Lo entiendo y yo lo sé que están jugando mal, pero yo me refería a jugadores con experiencia y con nivel demostrado en la categoría. Obviamente están jugando mal, porque si no estuviesen jugando mal, el Málaga no iría a colista, pero me refería a nivel en la categoría. De hecho, el partido de Javi Jiménez el otro día, hasta la expulsión, es muy flojo. Hubo muchos errores, con balón, sin balón y luego la expulsión, que para mí es totalmente un balón innecesario, con la dureza con la que va al balón. Podemos debatir de si es expulsión o no, para mí lo es, pero lo que no es debatible es que va demasiado fuerte y con la plancha demasiado alta en una acción que no lo necesitaba. Como digo, un Real Zaragoza inopenante una vez más en cuanto al gol en este partido contra el Málaga, en el que se quedó con 10, como digo, de manera muy temprana. De hecho, Javi Jiménez fue expulsado en el minuto 13, o sea, jugó prácticamente todo el partido con un jugador más el Real Zaragoza. Pero algo sí que quiero decir, y es que yo en estos últimos partidos decía que pensaba que el Real Zaragoza no generaba principalmente por el planteamiento de los entrenadores, primero de Carcedo y luego en Copa del Rey, el de Fran Escriba, aunque creo que realmente, lo dije también en su día, tampoco se puede decir mucho del planteamiento de Escriba en el partido de Copa porque llevaba muy pocos días al mando del equipo y todavía pienso yo que no le había dado tiempo, bueno y de hecho se vio este fin de semana, a los jugadores a adquirir los conceptos que le tenga que decir el entrenador. En este caso creo que se vio un Real Zaragoza que generó muchísimas ocasiones, de hecho luego veremos las estadísticas, pero creo recordar de memoria que hizo más de 20 tiros, creo que fueron casi 10 a portería. Otra cosa es que luego no se acierte, pero en este partido creo que a Fran Escriba se le puede decir poco porque él puso todo lo que tenía que poner para intentar darles a los jugadores armas y situaciones a las que llegara portería. Hizo cambios ofensivos cuando tocaba hacer cambios ofensivos, generó distintas ventajas tanto por dentro como por fuera con la entrada de nuevos futbolistas. No sé, yo salvo la insistencia, que sigo sin entenderlo, pero lo hacía Carcedo y ahora lo hace Escriba en Valentín Bada, que yo siempre he dicho que creo que solo ha hecho un partido bueno esta temporada, que fue contra el Tenerife, lo demás se me queda bastante corto para lo que necesita el equipo además en esas situaciones, en esa posición, porque ya estamos viendo que el equipo necesita acciones de gol y necesita jugadores que tengan gol y Bada presumiblemente lo tiene, pero no lo está demostrando y creo que ahí se podría buscar otro tipo de futbolista, quizá buscar una alineación con dos puntas, por mucho que Gueye no esté convenciendo, quizá buscar otro tipo de perfil con Eugeni, que luego por cierto salió y lo hizo mejor que el argentino, o buscar otro tipo de esquema, otro tipo de futbolista. Ya digo que creo que el partido del Real Zaragoza no fue malo, creo que de hecho también solo faltaba jugando 80 minutos con un hombre más, que fue bastante superior al Málaga, pero luego jugadas clave y momentos clave del partido, pues te marcan la diferencia. Vamos a ver un poquito las alineaciones de ambos equipos, que las tenéis ya en pantalla, el Real Zaragoza formaba con Álvaro Ratón en portería, ya sabéis la baja de Cristian Álvarez, hacía que jugase Álvaro Ratón, Fran Gámez y Gaby Fuentes como laterales, Jair y Lluís en la pareja de centrales, sorprendía aquí la baja del canterano Alejandro Francés, luego Escribán, rueda de prensa, explicó que jugó Lluís porque lo ve el central más rápido de todos, cosa que a mí, yo sobre el campo, obviamente lo será, porque si lo dice el entrenador, no me cabe ninguna duda de que él lo tendrá mucho más controlado, pero a mí, sobre el campo, a la hora de ver el partido, no me parece más rápido Lluís que Francés, y en todo caso, si tú quieres velocidad, tu pareja tendría que ser Lluís Francés, ¿no? O sea, no lo veo realmente muy coherente, porque además, en el gol del Málaga, a mi modo de ver, Jair se queda muy parado, y lo estamos viendo que es un mal endémico de Jair, que muchas veces prefiere guardar la posición a salir en busca del jugador, y chuta muy cómodo Jaitán, para mí, creo que tiene que salir un poco más, luego, es cierto que también considero que Álvaro Ratón puede hacer más, porque primero, a la hora de chutar, pienso que está mal colocado, y luego, creo que en la estirada puede hacer algo más, pero ya digo que Jair, para mí, también falla en el gol. Jaume y Alberto Zapater en el doble pivote, repetía el doble pivote del partido de Copa, Valentín Bada por izquierda, Mollejo por derecha, y Bermejo por detrás de Simeone. Fueron variando bastante, Bermejo también jugó tirado a banda, y Mollejo de segundo a punta durante bastante rato del partido. Algún momento también llegó a ser un 4-5-1, porque Bada venía mucho a recibir por dentro, y Mollejo caía a banda. Era un esquema bastante líquido y bastante variable, lo vimos cambiar bastante, con la entrada de Gueye sí que fue un 4-4-2 más puro, también buscando un poquito más el juego por banda, porque en el descanso, debido a la inferioridad numérica del Málaga, Escribá le dio entrada a Larra en el lateral derecho por Gámez para intentar ser un poco más ofensivo. Creo que el equipo lo consiguió, para mí los cambios fueron acertados, de hecho, creo que los cambios, vamos a verlos, estuvieron casi todos bien, Larra a mí me gustó, es más ofensivo que Gámez, que es un poco la función del cambio. Géni ya digo que para mí entró mejor que Bada, que aunque no entrase literalmente por él, entró a cumplir ese rol. Gueye tuvo dos acciones, dos centros y remato de cabeza, hizo lo que pudo, tampoco creo que en este partido no se le puede pedir mucho más. Francho pasa un poco de puntillas sobre el partido y Pucho es que a mí, lo digo de verdad, y me duele en el corazón, pero es que no me acaba de convencer. Me parece que se le están dando muchísimos minutos y me deja frío. También no os digo, me dejan frío muchos otros futbolistas. Yo estoy hablando de este partido. De hecho, por ejemplo, Simeone marca el gol, pero él mismo en rueda de prensa admite que no estuvo bien, que tuvo fallo, tuvo varias ocasiones. Pero bueno, como tuvieron muchos otros, hay que recordar que Bermejo chutó una falta al larguero. Bueno, lo que os decía antes de las estadísticas, aquí las tenéis. 24 tiros totales, yo decía más o menos 20, 24, 9 a puerta. O sea, que me parece una barbaridad. Y que lo normal, si haces estas estadísticas, si haces este partido por sensación, por juego, por todo, es que acabes ganando. Yo creo que el Real Zaragoza también ahora está un poquito en un momento complicado. Está en un momento en el que le cuesta de confianza también, le cuesta coger confianza para intentar generar ocasiones, para intentar meterlas también. Están un poco ofuscados algunos jugadores. Pero creo que realmente yo acabé el partido muy enfadado porque al final lo acabas con un jugador más prácticamente todo el encuentro, 80 minutos, y no eres capaz de ganar el partido frente al colista. Realmente creo que hay que acabar el partido enfadado porque es un partido que hay que ganar sí o sí. Pero es que no sé cómo explicarlo. Yo creo que el equipo hizo todo. para ganar el partido, pero realmente creo que aquí sí que se echó en falta un jugador con la calidad suficiente de tres cuartos para arriba, un delantero con la calidad suficiente. Pues ese delantero que siempre decimos que te puede hacer 15, 20 goles en una temporada, si ayer lo tienes o si ayer mismo llega hasta el Iban Azón, a mi modo de ver el partido, yo creo que se gana el encuentro. Creo que realmente Azón, alguna de las que se tienen, no la perdona, digo de verdad. Y creo que entonces tampoco se le puede exigir muchísimo más al equipo. ¿Ganar? Sí, claro, a todos nos hubiese gustado, pero claro, esto es fútbol. Y si a ti te llegan una vez, tu portero y tu central fallan, y tú llegas 25 veces, y no eres capaz de meter dos entre los tres palos, es muy complicado que ganes. Pero no es muy complicado que ganes frente al Málaga, es muy complicado que ganes cualquier partido de fútbol. Es así. Veremos a ver, yo creo que en invierno lo que queda claro es que el equipo necesita mínimo un jugador de banda y mínimo un 9, pero un 9 de verdad, un 9 que te pueda hacer 8 o 10 goles en la segunda vuelta. Veremos a ver si son capaces de hacerlo. Un punto que para mí es claramente insuficiente para lo que necesita el Real Zaragoza, también para lo que necesita el Málaga, que era farrolillo rojo de la categoría. Así que nada chicos, recordad que hoy he subido otro vídeo por la mañana sobre el Mundial de Qatar, que os lo dejo por aquí encima si lo queréis ver. Y nada, si queréis apoyar el canal, ya sabéis, like, suscripción, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. Chao.